Efectivamente se votó esa moción de consenso, estamos a la espera del regreso de los diputados de su receso, vamos a ver cómo evoluciona esta semana con las mociones que hacen falta, que son más de 100 mociones. El problema que tenemos en este momento es que hay días que son feriados, por ejemplo, el próximo 24 de julio, que es lunes, el 25 que hay sesión también del Consejo de Gobierno en Guanacaste, de los diputados también, entonces eso va a hacer que se pierdan algunos de los días que se tenían previstos para discutir el proyecto. El otro tema son los presupuestos extraordinarios, entonces viendo un poco ese ejercicio de hasta cuándo tenemos margen para avanzar con esta iniciativa, tendríamos que ver si es posible votarla para el 31 de julio, por tarde que es el lunes final del periodo de sesiones extraordinarias, o si nos va a tomar también el mes de agosto. Recordemos también que algunos días de agosto puede que sea necesario tomarlos, por si el primer debate está pendiente, cada diputado va a hablar por el fondo de este proyecto de ley, y veremos también cómo evoluciona, porque esta moción de vía abreviada tiene esa característica, y es que aunque no se vote durante el periodo de sesiones extraordinarias el expediente, el proyecto puede continuar en ordinarias. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si no se vota en julio? Tiene que continuar su trámite en el mes de agosto hasta su votación final. Entonces, digamos que se mantiene en el periodo de ordinarias si no logramos nuestra meta para finales de julio. ¡Gracias!